...de siempre, y esta vez, un policía cabotado, ya lo van a ver, increíble la imagen verdaderamente. Primero vamos a ver lo que pasaba en este duelo, miren ustedes, entre Chabelines de Pacasmayo y el Jaén, o el Anda, digo bien, en Jaén. El árbitro andula un gol, los hinchas furiosos bajan a la cancha, hacen justicia por propia cuenta, toman al utilero, lo agreden, y terminan los jugadores Jair Ruiz y Josimar Pacheco en una ambulancia rumbo al hospital de Pacasmayo. Realmente, un episodio más que...